Hola Blenderheads, que les habla Nahuel Village desde Argentina Y hoy en este videito vamos a ver un poco lo que son las Loop Tools Es un addon que se hizo para Blender, por Backcrouch, si no me equivoco Y vamos a básicamente estar viendo como, que es lo que hace y para que sirve Hace poco me hice un blog, blendervillage.blogspot.com Así que supongo que este video es para empezar a llenarlo Realmente tiene todas cosas viejas que algunos vieron, otros no Pero bueno, voy a intentar hacer uno o dos videos por semana Como para intentar darle un poco de contenido al sitio, ¿no? Y de paso aportar un poco de tutoriales en español a lo que es la batería de tutoriales que hay en internet para Blender De tanto de modelado como de otras áreas Bueno, yendo a nuestro programita Blender Lo que yo tengo acá es una escena que lo paré, básicamente con ejemplos, así que sencillos Y que es, como activamos estas Loop Tools, para que sirven Bueno, las Loop Tools sirven para modelar y las activamos desde File Uy, me olvidé User Preferences Y en caso de que no esté como esto que ya estoy preparando En caso de que lo veríamos así, en esta manera No, no tenemos nada Tuk, Addons Vamos a buscar en el Search Loop Tools, todo junto, pero ya ahí aparece Cliqueando en este tick, la activamos o la desactivamos Y como podemos ver, acá tenemos en internet, link to the wiki Y nos lleva a la página de la Loop Tools Dentro de lo que es el site de Blender, la wiki de Blender También tenemos la dirección, el link a la página del autor Y tenemos realmente toda la información que hace falta para usarlo Realmente está todo especificado acá ¿Por qué estoy haciendo este video entonces? Bueno, todo lo que está en esta página está en inglés Y también otros videos que encontré sobre Loop Tools están en portugués y en alemán Entonces, vamos a hacer algo en el castellano Bueno Activo las Loop Tools Las Loop Tools ya están activadas ¿Dónde aparecen? Aparecen en nuestro Object Tools Shelf A la izquierda, plenamente Y si tocamos F5 Ajá, a la derecha Un tip Entonces, ¿por qué no lo vemos? Bueno, las Loop Tools son herramientas que sirven para modelar Son suscripts que esencialmente nos sirven para modelar vértices, aristas y caras Entonces, lo que va a pasar va a ser que las vamos a ver solamente porque estemos en Edit Mode Solo con una geometría seleccionada Entonces vamos a empezar por esta de esta acá, tal vez O esta Bueno, Tab para entrar a Edit Mode O Edit Mode acá abajo Y vamos al primer objeto Que es este de acá ¿Por qué este de acá? Porque la primera opción es Bridge ¿Qué es lo que hace el Bridge? Nosotros para modelar tenemos la opción de Bridge Edges Dentro de lo que es Blender Seleccionamos uno, seleccionamos otro Y al apretar F Permítanme un segundito, voy a activar una cosita Muy práctica Otro tip Lo que hace el Bridge, en este caso es algo muy parecido, nada más que nos permite que el Bridge Edges Tenemos que hacerlo con muchas caras O con muchas aristas Entonces ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las inputs o las entradas o qué podríamos llegar a hacerle Bridge a? Bueno, unas son varias aristas Bueno, lo podemos seleccionar ahí, yo lo hice Alt, Right, Click En uno Shift High, Right, Mouse ahí Y si toco Bridge Pac Me conecta todo Si yo apretara F Seguramente No pasaría nada ¿Por qué no lo soporta? Pero sin embargo con las loop tools Puedo hacer un Bridge entre cosas Como pueden ver también tiene cierta cantidad de cortes Segmentos en realidad Que estas seleccionan desde acá Pac, Pac, Pac Lo puedo hacer después de haber hecho el Bridge Con las opciones del operador Que se ven tanto acá abajo O con F6 O lo puedo preparar antes de hacer el Bridge Voy a borrar esto un cachito Y puedo decirle que quiero que tenga 3 cementos 3 segmentos Quiero que sean en Cubic Que lo vamos a ver ahora de que se trata Porque esta en el resto de las herramientas Y... Estos vienen 0 Ya les voy a explicar que es Bridgeo Y sin nada seleccionado no pasa absolutamente nada Selecciono un lado, selecciono el otro Bridge Y tengo 3 subdivisiones Cúbico Todas las aras ¿Qué es esto de cúbico y línea? Bueno Cuando nosotros ponemos segmentos Se habilita Y se habilita cuando nosotros ponemos segmentos Porque justamente La opción cúbica y línea Actúa sobre segmentos intermedios ¿Qué es lo que hace? Usando este valor Que tenemos acá Higher Strength In Morp fluid curves Lo que hace básicamente es Ponerle más tensión De un lado o de otro Si yo subo Tensa Si se abre menos Tensa para el otro lado Ahora ¿Por qué nos da esta linda curva? Lo que hace es lo siguiente Si yo no tuviera estas caras de este lado Que están conectadas Que de hecho lo vamos a hacer acá Bridge Y cambio Lo que podemos ver es que Hay una especie de tensión Pero para arriba o para abajo No hace la misma curva ¿Por qué hace la curva entonces En este ejemplo Y en este de la derecha no? Lo hace porque Lo que Intenta hacer Loop Tools Es detectar El fluid del loop De esa cara Y de esta Entonces Cuando nosotros le damos Este valorcito Va a intentar hacer la curva Como si esto fuera Imaginemos una Line O una curva De ese tipo Donde yo tengo un punto En un lado Tengo un punto en el otro Y las tangentes Es lo que me da la curva Algo parecido Tuve un pequeño corte ahí Como ya decía Si yo no tuviera estas caras En esta parte Y acá abajo El efecto que tendría dentro de la curva O dentro de la tensión Que estaba Sería muy parecido a este Tensión para arriba Tensión para abajo Otros ejemplos Que podemos De poder Que podemos Usar O en donde podemos usar Estas Loop Tools Estarían caras Más que en aristas Si hacíamos Esta geometría Que no está Subdividida Justamente Para quitar el ejemplo Este, pero no importa Si dividimos Entonces Lo que podemos hacer Es usarla sobre caras Vamos a seleccionar Alguna zona Y vamos a ponerle Cero 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 Y hacer un bridge Ehm Hmm Este es el parejo No estoy muy seguro Por qué No estoy muy seguro Si lo que intentas hacer Es una especie De emparejar los quads O O es un error Pero bueno Vamos a poner Que tenga X cantidad A gusto Y como podemos ver Antes Si tenemos En qubit Perdón Y manipulamos El extract Vamos a tener Una información Sobre las nuevas Estaras Front Bridge Estas Esto es raro Por algún motivo Esto sigue acá Esto debería haber desaparecido Si el ejemplo fuese Con una esfera Por ejemplo Esta Vamos a abrir Para mí Luego un bridge Ah No olvido Hay una opción Que es Remove Faces Justamente para Hacer este agujero O Remover las caras Que están siendo Usadas para hacer el bridge Peña Natasha Que lo olviden de mencionar Ehm Bueno Ahí tienen con la esfera Otro ejemplo De para qué se puede llegar a usar El bridge Y tenemos este último Donde seleccionamos acá Seleccionamos afuera Y hacemos un bridge Y podemos tener esa Linda de formación Tipo Toroidal Que tenemos ahí Ahora Qué pasa cuando Ehm La cantidad de vértices O de caras Hasta ahora vimos Ejemplos con caras parejas Es distinta Lo que tenemos ahí Lo que tenemos acá At last At last Que va a pasar con esto Va a pasar Que van a intentar Emergearlas O unirlas Y realmente No van a dar ningún problema Simplemente que vamos a tener Los triángulos Correspondientes Porque bueno O sea Tenemos Menos cantidad de vértices Y el script tiene que encontrar La forma de unirlos Entonces va a colapsar Sobre uno de los puntos Pero Ehm No van a dar ningún problema Las otras opciones que tenemos Son esta de Twist Y Reverse El Reverse A veces va a funcionar En mi caso se pasa algo como esto Donde la alineación de vértices No es la correcta Entonces Se va a hacer como si fuera Estuviera girado Y el Twist Lo que cambia es el número de vértices Con el que se está uniendo Por ejemplo Vamos a ir a Este de acá Que tengo Esa vista Esa vista Esa vista Que se ve Separamos Entonces Si yo hago Un Bridge Entre estos dos Cuando se posee el segmento Vamos a ver que Por ejemplo tenemos El vértice 1 con el 1 Pero si hacemos un Twist Vamos a ver que el vértice 1 Se va a unir al vértice 2 Si hacemos dos twists Vamos a ver que el vértice 1 Se va a unir al vértice 3 Y así se va a ir moviendo Tac, 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 tac Hasta dar el giro Y bueno eventualmente Cuando El Twist Alcanza la cantidad de De Twists Como vértices que tenemos En la pérdeselección Va a llegar de vuelta a 0 Y después va a Tal vez empezar de vuelta Tal vez no Quien sabe Pero bueno Estas son las opciones Que tiene el Bridge Vamos a pasar al próximo ejemplo Que ya pasaron 5 minutos Vola el tiempo Que no se divierte Que es el Cir ¿Circle? Ajá El círculo ¿Qué es lo que hace el círculo? El círculo hace que Los proyectos que tengamos seleccionados Formen un círculo muy lindo Entonces Nosotros podemos seleccionar Estas Independientemente de donde esté El guismo de la transformación Seleccionar X cantidad de cosas Podemos circle Pack Y hace un círculo Tenemos opciones como Best Fit O Fit Inside Que ajustan Digamos El Best Fit es lo que más acomoda De la selección Y el Fit Inside Es dentro de la selección O sea No va a dejar pasar el borde A ver si podemos Dibujar un poquito Acá 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 Entonces Vamos a hacer un círculo Si yo pongo Best Fit Podemos ver que Hay una excelente Si pongo Fit Inside Podemos que se ajusta Dentro de la área seleccionada Otra forma que podemos usar esto Es seleccionar el vértice central Dentro de una selección de De polígonos Y al hacer clic en Circle Agarra los vértices que están alrededor Y los ajusta Esto sobreentiende que El script sobreentiende que Al seleccionar un vértice Queremos que los que están alrededor Se hagan Círculos ¿No? Otras opciones Como usar este script Yo acá ya tengo preparado Un Un cilindro Que gire Voy a seleccionar ese vértice Y salito Y voy a dar círculo Y voy a dar círculo Entonces lo que nos permite esto Es hacer un círculo Sobre un tubo Lo que es genial Porque es una De las cosas Bastante más complicadas de hacer Es poner una cosa redonda Sobre En realidad hacer un agujero Sobre una cosa De esa curva Bastante complicada Pero bueno Una de las cosas que puede pasarles Es que Tenga el vértice activado Lo que va a hacer que Como pueden ver Se aplaste Promeniendo la dirección De las normales Pero si los desactivan Van a ver que El círculo va a ajustarse Mucho mejor A la Curvatoria original De nuestro Nuestro tubo ¿No? Otras opciones que tenemos Es especificar el radio Si nosotros lo dejamos activado Lo que va a hacer es Tratar de usar La opción de Fit Inside O Best Fit Teniendo en cuenta La posición de los vértices Para hacer el círculo Pero Nosotros podemos Abrir el radio Y creo que en Blender Units No estoy seguro Decirle El radio Que queremos que tenga Nuestro círculo Regular Regular lo que hace es lo siguiente En este caso Estamos usando Un cilindro estándar Subdividido Pero Lo que haría Básicamente sería Que Los vértices La distancia entre vértices Que exista La distancia entre los vértices Sea pareja Sea todo del igual Y Bueno Básicamente Después estamos aquí en la influencia Que es Cuanto queremos que influya Nuestro operador Dentro de Esto Probablemente habrá un corte Así que Va a ser una segunda parte De este video Y Nos vemos en un ratito Un ratito Un ratito Un ratito